Bueno, pues hoy os vamos a traer, Coral y yo, ella es la chef, una receta de muffins sin gluten, de arándanos y fresas, aunque podéis echar lo que queráis, ¿vale? Vamos a ir echando los ingredientes. En estos de los ingredientes tenemos 60 gramos de yogur griego, ¿vale? Ahí, 60 gramos, dos huevos, nosotros ya lo hemos batido porque si no se nos va el tiempo en el vídeo, ya sabéis que los vídeos largos os aburren y luego no los veis, hay que verlos enteros. Luego echamos un chorritín, ¿vale? De extracto de vainilla, ¿vale? Una pizquita de sal, 125 gramos de harina de almendra, 40 gramos de eritritol, cuidadito con eritritol que nos suelta un poquito, para los que vayáis estreñidos os va muy bien, ¿vale? Y un cacito de, ¿cómo se dice? Levadura, levadura, polvo para hornear, ¿vale? Nos vamos. A unirla, que te mezcla. Dale, que te pego, dale, que te pego. Oye, esto también es un buen ejercicio, ¿eh? Anda que no se trabaja el hombro con esto. Ahí. Vale, hasta que se unan todos los ingredientes. ¿Veis ahí? Ahí. Huele muy bien, ¿eh? Huele muy, muy, muy bien. Vale, aquí seguimos dándole. Mirad, tenemos aquí los arándanos y las fresitas ya hechas, ¿vale? Y ahora, ¿esto sí ya nos valdría? Sí, a ver. Me tiene que ayudar por mi hombro, ¿qué sabéis? ¿Entre mi hombro y tu muñeca? El hombro y su muñeca. Estamos las dos. Entre las dos hacemos una. ¿Ves? O sea, yo soy su mano esta y ella mi mano esta. A ver. Es mi compañera también en la... Es ambulanciera como yo. Te voy a matar con guasa a decir eso de ambulanciera. Ambulanciera. Somos técnicos de emergencias sanitarias. Eso. Que nos está costando. Que lo que nos está costando es que se nos reconozca. Bueno, pues ahora ya sabes lo que hay que hacer. Vale. Ahora ya vamos a coger... El truco de almendruco. El truco de almendruco. Esto es para coger helados, pero nosotros no cogemos helados porque como no se la vea... Mirad. Mirad que chulos nuestros... Cogemos una... Atenamos... Ahí. ¿Habéis visto qué chulo? ¿Eh? Una... Ah, traje otro sujeto. ¿Veis lo que os estoy diciendo? Lo que pasa es que fíjate que curiosamente estamos usando yo la mano mala y ella es una mano mala. Estamos haciéndolo al revés. Ahí. Y yo que me tiembla el pulso hoy como... Como... Para robar panderetas porque... Acabamos de entrenar, como siempre, es que aprovechamos cuando acabamos de entrenar para hacer estas cosas. Y así lo usamos como pre-training. Ya te lo he echado todo en un dedo. No pasa nada. ¿Veis? Justo. Ahí para... Vamos, vamos a... Aquí hay que arabañarlo todo. Justo hay para seis. ¿Qué queréis más cantidad? O sea, para más, pues echáis más cantidad. ¿Vale? O sea, esto que hemos hecho es para seis murcis. ¿Vale? Vale. Pues vale. Esto lo tenemos por aquí. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues rellenar. ¿Vale? Aquí lo hundimos un poquito. Se hunda. ¿Te ayudo yo con los arándanos? Sí, por favor. Esto es como... Como el azúcar. Cuanto más dulce... Cuanto más azúcar, más dulce. Pues cuanto más echéis, más bueno. ¿Vale? ¿Hacemos tres fríos y tres arándanos? Yo creo que sí. Pues ya está. Vale. Y todo esto lo vamos a hacer en la Airfree. ¿Vale? Que lo que la vamos a poner es a 180 grados y como unos ocho minutos. Pero ya sabéis que como cada una tiene una potencia, pues con un tenedor o con un cuchillo metéis cuando salga seco, pues está hecho. ¿Vale? Entonces, el tiempo más o menos son ocho minutos, pero lo vais calculando vosotros. ¿Vale? Vamos a hacerlo y ahora os lo enseñamos cómo queda. Bueno, y aquí la presentación. Mirad qué pinta tienen. Mirad, ahora ya solo es quitar esto. Esto no es de usar ritura, ¿eh? Que se daban y se... A ver, yo estaba buscando mi bandeja. Una bandeja que me traje yo de un barco en Suecia. Que muy amablemente me la donaron porque me gustó. Pero no la encuentro porque no sé lo que ha hecho la señora de la limpieza con ella. Me vio todos los tastos y le dije, tú lo que veas. Y no sé qué ha hecho. Total, que lo he puesto aquí en este platito. Que es el que tengo de simple. Pero mirad qué pinta tienen, ¿eh? Ahora no vamos a poner como aquí. Bueno, ahí os dejo la recetita abajo para que la hagáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!